Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo creer, para hacerme sufrir tu mal Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue mi Dios En tus brazos yo encontraba el amor que me pintaba, el calor y la pasión Esa historia de un amor como un año actual, que me hizo comprenderlo con el viento del mar Que de Dios nos avivina, a la natura después Ay, que oye una costura, como se le va a triuner, es la historia de un amor Un aplauso fuerte para la conquista simbólica mexicana Para el maestro, Rodrigo Macías Para el gran Chico de los Banchos Esa historia de un amor como un año actual, que me hizo comprenderlo con el viento del mar Que de Dios nos avivina, a la natura después De Dios nos avivina, a la natura después Esta historia de un amor ¡Gracias!